Estas escuchando el podcast Traytos Literarios, agarra la bebida de tu preferencia y vamos a hablar de eso que tanto nos gusta que son los libros. Yo soy Lupita y me encuentras en Instagram como los libros de Lupita. Yo soy Javi y me encuentran como Javi Books. Qué show. Es que están migrando las aves, entonces escucho ruidos muy extraños afuera. Espero poder quitarlos de la grabación para que no les dé risa así como a mí. Ya quiero escucharlos, mejor dejarlos. A ver por qué te dio risa. Ay, sonaron muy raros. Pero bueno, a ver. En el episodio de hoy vamos a estar platicando acerca de la vida y obra de Marichelli. Porque para cuando ustedes están escuchando este episodio, si es que lo están escuchando el jueves 31, que es el día que se estrena, pues un día antes, o sea el 30 de agosto, se celebra el natalicio de Marichelli, que pues es la autora de Frankenstein. Nada más un pequeño disclaimer. Ya saben que las pláticas de nosotros son muy casuales, muy casuales. Y que estamos divagando siempre. Bueno, más que nada yo que me voy, pierdo el hilo. Abrimos muchos paréntesis y cosas así. Pero yo lo digo más que nada porque de repente se nos va a salir algún comentario de así de, ay no, por qué, ay tal cosa, bla, bla. Recuerden que no somos críticos. Somos, los dos somos lectores que hemos disfrutado de la obra de Marichelli, que nos gusta y así. Entonces vamos a estar platicando acerca de distintas cosas que ocurrieron en su vida. Y lo vamos a platicar desde nuestra perspectiva ahorita. Ni somos historiadores, ni somos maestros en literatura, ni nada de eso. No, solamente somos lectores platicando de lo que más nos gusta que son los libros y la vida de quienes los escribieron. Y el chisme que tenga detrás. Y otra cosa que quiero mencionar es de que las cosas que estuve como que tratando de investigar o encontrar información, todo era el momento súper diferente. Había fechas súper diferentes o cosas que decían esto no pasó, esto sí pasó. Y yo me fui como lo que más se repetía. Así que si en algún momento dicen, no es cierto, eso es un mito o algo así, por favor déjanos en comentarios. Ajá, para Chicago. Igual que su fuente. En formato APA, por favor. Un Chicago Style. Sí, eso fue lo que pudimos encontrar por ahí. Ajá, sobre todo son cosas que nos parecieron relevantes porque ahora sí que los críticos y quienes han estudiado la vida de Mary Shelley, estudiado, eh, no googleado, investigado, estudiado, dicen que estos son los eventos que más se relacionan con la temática que ella abordó en sus distintas obras. Entonces en eso nos vamos a centrar nosotros también. Mary Shelley, primero que nada, pues se le considera la madre de la ciencia ficción. En algunos lugares hasta lo acotan tanto como para decir que se considera la madre de la ciencia ficción de la era industrial por el tipo de temas que toca en, pues en sus distintos libros. Entonces principalmente en el más famoso de ellos que pues es Frankenstein. También a ella se le atribuye el... Nunca me traje el libro. Ajá, ya está en el librero. A ella también se le atribuye el arquetipo del científico loco, así entre comillas. Porque el de ella... Ya había habido otro tipo de científicos también en la literatura antes de que ella escribiera pues a Víctor Frankenstein, pero el de ella se volvió tan icónico que inspiró una nueva generación, una nueva ola y hasta ahorita, ¿no? De científicos locos. La mayoría, si no es que todos, están inspirados en Víctor Frankenstein. ¿Qué más que más? Ya le han ido agregando... Le han ido agregando algunos detalles. Por ejemplo, lo de Ior Igor, el asistente que nunca tuvo. O cosas así que... Pero todo inspirado en lo que Mary Shelley escribió. Ajá, y luego veremos también... Sí es su obra, así más famosa. Fue su primera novela y la publicó ella de forma anónima. Porque, pues, ¿quién iba a creer? O también ella no quería la fama, ¿no? En ese momento. ¿Quién iba a creer que una jovencita de 19 años iba a escribir algo tan oscuro? Y algo que iba a aterrar a la sociedad en ese momento. Y a la sociedad a nivel mundial, o sea, en tiempos posteriores. Entonces, pues, ella lo publicó como anónimo. Y al hacerlo de esa manera, por como se manejaban los derechos de autor en los 1800, 1818, cuando ella lo publicó. Ella no recibió ni un centavo, ni un penique, ni un peso, ni un céntimo. Nada, nada. Por Frankenstein. ¿Quién sabe su marido? Porque según tengo entendido que él fue como que puso autor anónimo, pero el prólogo era de... Ah, es que el prólogo lo hizo Percy Shelley. Ajá, Percy. Que decían que él lo había escrito y así, pero no, cero. Y pues, por ejemplo, Frankenstein impactó tanto, despertó tanto debate, enardeció a las masas y así, que desde hace 205 años, que fue publicado por primera vez, no se ha dejado de publicar. Siempre ha estado en constante publicación, en constante publicación. Y pues, imagínense que tu obra que escribiste a los 19 años, donde sí vertiste todos tus fantasmas, todos tus miedos, todos, pues, tus rencores también, todos tus sentimientos, se volvió algo tan grande. O sea, que inspiró un nuevo género o un nuevo subgénero literario, inspiró arquetipos en la literatura, en el teatro, en el cine, o sea, trascendió realmente las artes. Y se volvió pesadilla de muchas personas. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo de mi infancia, no sé si recuerdes una serie que creo que era de Los Monster algo. Uy, sí, la amaba. Frankenstein. Era mi más mayor miedo que me saliera un gigantote con un tornillo en la cabeza. Ajá, sí. Me hacía muchos miedos. Pues, también, todo esto, pues, está inspirado en experimentos reales que se hicieron en la época o poquito antes de que ella escribiera Frankenstein. Entonces, sí tiene su base científica, así de inspiración para que pudiera escribirlo. Y pues, yéndonos ya un poquito así en orden, Marty Wollstonecraft Shelley nació el 30 de agosto de 1797 en Summerstown, Londres. Y un dato curioso aquí es que la noche de su nacimiento coincidió con el paso del cometa Herschel, creo que así se pronuncia, Herschel, por el cielo de Londres. Y, por ejemplo, ese cometa fue descubierto por una astrónoma, Katherine Herschel. Y ella, pues, es una astrónoma, bueno, fue una astrónoma empírica, una astrónoma autodidacta, porque, pues, en aquel momento no permitían a las mujeres que estudiaran en la universidad ni nada de eso. Pero ella, además de este cometa, descubrió otros ocho, creo. Y, pues, la tuvieron que reconocer así de que, ok, pues, si eres astrónoma, ok, pues, si eres científica. Y me pareció muy curioso ese dato porque yo, como la persona esotérica que soy, y así de que, uy, las señales y desmadre medio, es de, ok, un cometa descubierto por una mujer poco convencional en su época, alumbró el cielo, así como que el nacimiento de Mary Wollstonecraft Shelley, que también es una mujer que sería poco convencional para su época. No sé, me pareció como, ajá, como bonito, parte de un cuento de hadas. Algo mágico. Ajá. Yo digo que sí. Otro. Sí. Otro dato interesante es de que la vida de Mary Shelley, desde su inicio, estuvo rodeada por la muerte, digamos, pareciendo de alguna manera, porque encontré diferentes tipos de fechas, pero hubo una frase que me quiero quedar con, que esa es la real, que dice que la vida de Mary Shelley significó la muerte de su madre, ya que unos dicen que la mamá falleció durante el alumbramiento y otros dicen que días después, pero ella quedó huérfana desde días o muy poco de nacida. Sí, de eso, en las fuentes, por ejemplo, las que yo consulté, que ya ven que les decimos que, pues, muchos datos se contradicen y bla, bla, bla. O sea, en la biografía que yo consulté de Mary Shelley, que igual al rato, ya al final del episodio, les pasamos las referencias o donde encontramos la información para que se queden hasta el final, no lo adelanto. Dice que la mamá de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, que ella, por ejemplo, otra mujer no convencional, ella es pionera del feminismo, o sea, a ella se le atribuye, a ella se le conoce como la madre del feminismo. Entonces, tanto ella como su esposo eran así como muy revolucionarios, de hecho, hasta el gobierno ya los tenía identificados, así de que oigan ustedes revoltosos y así, lo que viene en los diarios de Mary Shelley es que, es lo que le contó su papá, ¿no? Y su papá le dijo que su mamá murió 10 días después de dar la luz. Recuerden, 10 días, o sea, ese número, el 10, porque va a regresar a atormentar a Mary Shelley en distintos puntos de su vida. Mary, pues, Mary Shelley sabía que tenía una mamá excepcional, aunque no llegó a conocerla. Su papá también era bastante admirado por el tipo de ensayos que él, o sea, que él escribía, que él mismo publicaba y repartía entre, pues, sus conocidos o las personas que estuvieran interesadas en conocer acerca de sus ideas liberales. Y, pues, de hecho, en su casa, mientras ella estaba creciendo junto con su hermana Fanny, que es dos años mayor que Mary Shelley, su papá siempre les inculcó ideas así de que, es que ustedes estudien, nutran su mente, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, son iguales que los hombres y así. Entonces, las dos, y principalmente Mary Shelley, creció como con esta alta estima de sí misma y queriendo hacer grandes cosas, no limitándose al rol del hogar o al rol de la maternidad, porque, pues, su papá, siguiendo los consejos o también las ideas de su mamá, les dijeron, ustedes pueden hacer lo que quieran. Entonces, ella creció escuchando filósofos, así de que tener tertulias en la sala de su casa, le tocó interactuar con ellos, escuchar ideas, pues, revolucionarias, distintas posturas políticas, y a su hermana también, pero obviamente nos estamos centrando en Mary Shelley, ¿no? Entonces, pues, su papá igual no le permitía participar en las tertulias. Mary Shelley tenía como unos 13 años y ella ya era capaz de conversar, 11, 13 años, y ella ya era capaz de conversar con filósofos, con médicos, con expertos en distintas áreas. Eso, pues, fortaleció bastante su mente y también la curiosidad por aprender, por desarrollarse en la escritura, etcétera. Sin embargo, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, continúa y ahorita lo agrego. Ahorita lo digo. Y iba a decir, pues, sin embargo, como que su papá dijo, es mucha chamba estar educando dos adolescentes yo solo, y decidió casarse. Y no les preguntó nada, o sea, ni siquiera se las presentó antes a sus hijas. Y se casó con Mary Jane Claremont, que pasaría a ser, ajá, otra Mari. O sea, hay tres Maris, para no confundirnos. Mary Wollstonecraft, que es la mamá de Mary Shelley, y ahora su stepmom, pues, es Mary Jane Claremont. Y, pues, esto, la verdad, no resultó nada bien, porque, aparentemente, ella era muy jijijijijajaja, con su esposo, así de, ay, sí, cariño, y no sé qué. Pero con las hijas, o sea, con Fanny y con Mary, las trataba así de la fregada. Luego, ella ya traía un hijo, Charles, y una hija, que se llama Claire. Para empezar, no se llevaron bien. O sea, se la llevaban del chongo, y Mary Jane siempre favorecía a Claire y a Charles. O sea, y llegó a tener tanto pique con Mary, Mary Jane, llegó a tener tanto pique con ella, que convenció a su papá de que la exiliaran. Así de, mándala lejos, ya no la aguanto. Y su papá, sí, ok. O sea, parece que en cuanto se casó, se le olvidó todo. Se le olvidó todo eso que él les inculcó a sus hijas de pueden hacer lo que quieran, lean, estudien, son iguales que los hombres, pueden hacer lo mismo. O sea, a partir de que se casó, valió. O sea, se volvió su papá igual de rígido que Mary Jane Claremont. Y se deslindó totalmente de esas ideas y de sus hijas. Bueno, total que tocó que exiliaran a Mary Shelley, la mandaron a Escocia, con una familia con la que se llevaban nada más de cartas. O sea, jamás los habían visto, jamás los habían visitado en nada. Y fue así de que Mary Shelley, con 15 años, la treparon en un bote con unas monedas que le robaron en el camino. Y fue así de que, ah, pues, ay, a ver cómo te las arreglas. Rífatela. Ajá. Y llegó, o sea, después de mucho tiempo. Ay, me imagino la soledad de ella. O sea, de que ya me mandaron a la roña y acá vengo yo sola, ya me asaltaron. Pues, tuvo suerte de que el capitán del barco era una persona, pues, con valores y así. Y trató de protegerla todo lo que pudo. O sea, la puso en un lugar aparte porque, pues, ya sabemos cómo son de depredadores algunas personas de nuestra especie. Sí. Pero, pues, llegó con bien a Escocia y la familia que la recibió fueron los Baxter. Ellos eran muy... Bueno, como que admiraban mucho al papá de Mary Shelley, que no les he dicho su nombre, pero es William Godwin. Admiraban mucho sus ideas revolucionarias, todo lo que él publicaba, y adoraban a su mamá, a Mary Wollstonecraft. Era así de que, ¡guau! Entonces, en su casa se educaba bajo esa primicia de que las mujeres pueden estudiar, las mujeres pueden tener inquietudes científicas, inquietudes políticas, etc. Y ahí Mary Shelley descubrió que le gustaba escribir, que sí tenía inquietudes artísticas, también tenía inquietudes científicas, hizo muy buenas migas con la hija de los Baxter, que era, que se llamaba Isabela. Y ambas se iban así de que... a charlas donde había organizaciones para llevar a cabo revueltas políticas y ese tipo de cosas. Entonces, Mary estuvo ahí dos años, aprendió muchísimo. Ya tenía en este entonces 15 años. Ya me acordé, la mandaron de 13 años y ya cumplió 15 años. Y la familia que se mudó a Holborn, porque Mary Jane Claremont les dijo así de que, ¡ay! No, ¿saben qué? Aquí como que no la vamos a rifar, vamos a mudarnos así de que a la gran ciudad y vamos a poner una librería. Y sí la pusieron. Y pues ya ven que les digo que William Godwin escribía mucho acerca de política, de ser libre y bla, bla, bla. Pues esta señora, su nueva esposa, fue así de que ahí no hay dinero, ahí no hay futuro. Y lo puse a escribir literatura infantil. Y era lo que comenzaron a vender en esa librería, entre sus publicaciones y otros libros que caían en sus manos. Y ya que pasaron estos dos años y Mary Shelley cumplió, que no se llamaba Mary Shelley en ese entonces, pero para poder diferenciarlas. Cumplió los 15 años y fue de que, mi hijita, te regresas a trabajar. Y pues la verdad es que ella no se quería regresar. O sea, ella estaba bien feliz en Escocia con su mejor amiga Isabela, con esas personas que la trataban súper bien. Y pues se regresó y se dio cuenta que las cosas estaban horribles así en su casa. Para empezar, su hermana Fanny estaba deprimida. O sea, la vio muy disminuida. Y pues imagínate estar aguantando a esa señora, a Mary Jane Claremont, así de que todos los días metiéndose con tu persona, o sea, de que con tu físico, disminuyéndote intelectualmente, me armando tu autoestima, ese tipo de cosas. Además de que el papá de ellos, William Godwin, publicó una biografía póstuma de Mary Wollstonecraft, donde contó que Fanny no era hija suya. O sea, no era hija de de él, pues de William Godwin, que era hija de una aventura que había tenido Mary Wollstonecraft con un hombre casado. Por aquí tengo el nombre. Quemándola en su homenaje. O sea, según él, porque eso era, ajá, eso era un homenaje para ella, porque ella creía en el amor libre, no creía en las ataduras, de lo que te decía la sociedad, así de que, ah, tiene que ser, bla, 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 así. Entonces, por aquí tenía el nombre. Ah, espérenme, espérenme, ah, sí. Mary Wollstonecraft se embarazó de Gilbert Imley, quien era un especulador financiero, pero este güey, que era americano, este güey, en cuanto se desató la revolución francesa, dijo, bye, o sea, se fue y abandonó a Mary Wollstonecraft. Y fue cuando ya se encontró con William Godwin, hicieron así como que, ah, pues sus buenas migas se enamoraron y bla, bla, y William le dio su apellido a Fanny. Y pues después tuvieron ya a Mary. Y después fue cuando falleció su mamá, ¿no? O sea, sí está como un poquito caótico y triste, sí, pero pues ya, ¿no? Se regresó, empezó a trabajar en la tienda y uno diría, güey, qué sueño trabajar vendiendo libros, estar siempre platicando con personas que leen, desarrollaron lo mismo su escritura, sus inquietudes artísticas y así. Y en teoría todo debería haber estado bien, pero pues no se llevaba bien con su mamá. Regresaron los gritos, las peleas, se alega que también había agresiones físicas y ese tipo de cosas. y luego aquí ocurrió uno de los grandes milestones en la vida de Mary Shelley que es que conoció a Percy, a Percy Shelley, el que se convertiría en su esposo. Y fíjate, algo que yo he visto mucho es que romantizan bastante la relación que tenían ellos dos. En películas, por ejemplo, en películas, en textos, así cuando se habla de ellos, del tipo de amor que tuvieron y así. Y leyendo así su biografía bien, 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 yo sí me quedé así de a la bestia. No puede ser. Bien toxicota. Sí. Bueno, para empezar, ¿no? Ella tenía 15 años. Mary tenía 15 años y Percy ya tenía 21. Entonces, a lo mejor para esa época era así de, ah, pues está bien la edad y así. Pero pues nosotros, a esas alturas ya sabemos cómo corren las aguas, ¿no? Entonces, se conocieron y desde el momento en el que se conocieron, Mary como que quedó flechada porque Percy era como descendiente de la aristocracia, además poeta. Él pensaba que las palabras podían ser utilizadas como armas de guerra o como herramientas también para cambiar el mundo. También dentro de las primeras pláticas que ellos tuvieron, él decía de que, ah, es que mi familia me quiere meter a un manicomio o a uno de estos centros para tratar enfermedades mentales. Pero en aquel entonces pues así de que, ah, manicomio. Y él decía, pero es que no me entienden, no me entienden lo que yo quiero hacer. Ellos piensan que los estoy deshonrando, pero en realidad yo lo que quiero es cambiar el mundo con mis palabras y bla, bla, bla. Entonces, viniendo ella de una madre que fue escritora, filósofa, que fue pionera del feminismo, de su papá que también fue admirado de todo eso, ella vio en Percy Shelley a una persona a quien admirara, a una persona talentosa. Entonces, no es de sorprenderse que esa imaginación se convirtiera en algo más. Además de que tiene 15 años, pues y te están ahí grumeando o te están cortejando, pues para decirlo de otra manera. Entonces, él la empezó a cortejar y además, como tenían muchos problemas económicos, él les dejaba dinero a ellos, a sus papás, pues a los papás de Mary Shelley y eso sea como sea también pesa. Hay una escena o un evento en la vida de ellos, así de que cuando recién empezaron en el cortejo que yo me quedé así de esto, o sea, esto te dice todo de este güey, o sea, te dice todo de este vato. Dentro de las visitas así de que iba con el pretexto de ir a ver al papá de ella y que se quedaba platicando con Mary y así en la librería, él le llevó un libro escrito por él mismo que es Queen Mab y ella así de que wow, me está regalando uno de sus libros, o sea, un libro escrito por él y lo abre y en la primera página está un poema, pero el poema no era para ella originalmente, el poema era para Harriet y Harriet ¿quién es? es, en ese momento, ¿no? era esposa de Percy Shelley, él ya estaba casado, ya tenía un hijo y tenía otro en camino y ella, o sea, y Mary fue así de que oye, pero que no estás casado y él lo que le dice es de que no, ella me dejó, ella ya no me quiere y que no sé qué, ella va a estar mejor sin mí, es así, como si todo fuera decisión de Harriet así de que lo dejó y bla, 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 cuando en realidad Harriet estaba en casa de sus papás para que la cuidaran durante el embarazo porque Percy mira desobligado y lo, y bueno, regresando al libro al de Queen Mav entonces ahí estaba un poema que era dirigido o dedicado a Harriet lo que hizo Percy fue que tachó el nombre de Harriet y nomás le puso Mary o sea, le escribo otro no, le cambio el nombre a este ajá, nomás lo tachó y le puso Mary y es así de que la barra mira más abajo del suelo o sea, así de que los estándares y fue así de que ah, guau, me lo regaló entonces ellos empezaron como a ¿cómo se dice? a desarrollar una relación o a conocerse a través de los libros luego ellos empezaron a salir a caminar ¿no? y su chaperona era Claire con quien ahora Mary ya se llevaba mejor creo que Mary le llevaba no sé si unos tres años o algo así pero sí Claire era un poquito más chiquita y lo que hacían Percy y Mary era de que se iban caminando súper rápido e iban platicando acerca de física de filosofía de medicina y así y como Claire no tenía todo este background de Mary pues no podía seguirles ni la plática ni el paso entonces era común que la perdieran y ya se fueron ellos caminando solos y en una de esas ocasiones fueron al cementerio precisamente a visitar la tumba de la mamá de Mary o sea fueron a la tumba de Mary Wollstonecraft y Percy Shelley lo que hizo fue que sacó uno de los libros que había escrito la mamá de Mary Shelley y sin abrirlo ni nada comenzó a recitarlo de memoria el libro y pues Mary súper apantallada porque escuchar las palabras de su mamá a través o bueno si en voz de esta persona que la tenía como tan maravillada para ella fue wow ¿no? y de hecho no sé si viene dentro de los datos curiosos que traes ahí pero en un sauce o en un árbol ahí cerca de la tumba de su mamá fue donde ellos dos tuvieron su primer encuentro íntimo para dejarlo en PG-13 es que de hecho hay muchos mitos alrededor de la tumba de su mamá por ejemplo el libro que se me hizo como lindo creepy no sé raro es de que dicen que dicen que Mary Shelley aprendió a leer en la lápida de su madre leyendo el nombre de su madre en la lápida y lo que estaba escrito fue de la manera en que ella aprendió a leer también en estos momentos donde su madrastra la trataba de la patada y no la podía ver ella se refugiaba siempre en la tumba de su madre dice que se iba a leer los libros de su madre a la tumba de su madre y que siempre hubo como que no relación para este apego ella siempre estaba con su mamá en su tumba en su tumba incluso ahí donde dice que había tanto amor de ella a la tumba de su madre que fue donde tuvo su primera vez con su Percy novio sí y yo sí creo todo eso porque era tan grande la figura de Mary Wollstonecraft en la vida de Mary Shelley o sea su papá súper admiraba a su mamá la la madrastra Mary Jane Claremont como que también se sentía un poco a la sombra de esta figura tan imponente con la que no puedes competir o sea no puedes competir con una persona que ya no está o sea no puedes además de que todas las personas a sus alrededor siempre era de que wow no es que tu mamá y es que tu mamá y es que tu mamá entonces si si era si es real esto de que la visitaba tanto en su tumba y así no me extraña que hubiera querido presentarle a Percy o sea como para pedir su aprobación de alguna manera o cosas así parte de esto de que ella se animó a tener una relación con Percy a pesar de que estaba casado y ya tenía hijos y así fue porque su mamá también lo hizo y para ella o sea habiendo crecido con estas ideas tan liberales y o sea para su tiempo y así hasta cierto punto ella lo percibió como que no puede ser tan malo tener un amor libre con una persona que está casada porque mi mamá lo hizo y mi papá dijo que estaba bien y así la aceptó con Fanny y les dio su nombre entonces para ella me imagino que si hubo mucho conflicto no así de que pero es que si lo haré no lo haré lo que sea no pero al final de cuentas lo hizo y cuando ella esperaba el apoyo de su papá le voltearon con totalmente la cara de una cachetada o sea no recibió cero apoyo al contrario o sea su familia le dio la espalda les dijeron que había deshonrado el nombre de la familia que había manchado a Fanny que había manchado a Claire que había manchado también a Charles o sea en cuanto a su reputación y ya tenía un hermanito pequeño a quien llamaron William entonces decía no tú estás estás manchando el nombre de la familia o sea quien se va a querer relacionar con nosotros sabiendo que hay una rompe hogares en nuestra casa y lo que es muy hipócrita es que se ensañaron mucho o sea papá y mamá papá y madrastra se ensañaron mucho con Mary Shelley con eso la encerraron en su cuarto y fue así ya no lo vas a ver ya no lo vas a ver y no puede salir y no puede salir y a Percy Shelley lo seguían invitando a comer y bla bla porque Percy Shelley les daba dinero o sea para él no había juicio no no había malas caras y a Mary encerrada en su cuarto y obviamente Percy se enteró de todo esto y en una ocasión en la que pudo colarse por la tienda una vez que no estaba el papá de Mary Shelley ahí como para atender se coló y llegó hasta el cuarto de Mary Shelley y le pasó una botella con opio y le dijo que se la bebiera para que se muriera y que después él se iba a pegar un tiro y Mary fue así de no no quiero sí y Mary fue así o sea lo hizo entrar en razón y le dijo a ver aguántame tantito no o sea mejor nos fugamos y hicieron un plan para fugarse o sea Perú él él tenía ideas muy depresivas había mucho también es buena idea ajá sí a lo largo de la vida de Percy o sea sí se nota que padecía de algo mental pues o sea más allá de depresión no era nada más depresión y pues esto les ocasionaría muchos problemas a lo largo del tiempo que pasaron juntos pero total que Claire su stepsister sí la ayudó o sea los ayudó a los dos para que se fugaran y lo único que les pidió fue que la llevaran con ellos y sí se la llevaron entonces ellos se fueron Percy para empezar no planeó las cosas y se llevó muy poco dinero y cuando sus papás se enteraron que él se había fugado con Mary Shelley con la hermana de Mary Shelley le o sea mandaron una carta y le congelaron las cuentas pues sí no a aquel tiempo mandaron una carta a los bancos a los bancos de Inglaterra donde les dijeron no le den dinero a mi hijo o sea no lo dejaban tener acceso al dinero le congelaron las cuentas y pues tuvieron que caminar un montón pasaron hambre pasaron frío se quedaron en lugares así que a veces a la intemperie y también se fueron atravesando Francia para poder llegar a su destino creo que su destino eran los Alpes se fueron atravesando Francia y les tocó ver obviamente lo conocemos en los diarios por la perspectiva de Mary le tocó ver todas las consecuencias de la revolución francesa hambre personas mutiladas casas destruidas lugares que antes eran bonitos reducidos a llamas bueno a escombros a cenizas y así y eso mermó bastante bueno eso se quedó como grabado en la mente de ella o sea todas estas personas sufriendo los niños o sea de que súper delgaditos rogando por comida no sé se me hace muy feo pues entonces todo eso se quedó grabado en la cabeza de de Mary total que después de semanas y así pudieron llegar a un lugar rentaron una casa pero como casi no tenían dinero era una casa horrible así de que espantosa y ya que estuvieron ahí un rato no se le ocurre a Percy decir se me hace que voy a mandar traer a Harriet para que esté aquí con nosotros y viva con nosotros y Mary se quedó así de ¿qué dijiste? así de ¿qué dices que dijiste? porque se suponía que estaban en malos términos y que Harriet lo había dejado y Percy le dice no es para que sean como hermanas así como Claire y tú ah pues tú también puedes ser hermana de Harriet y así podemos vivir todos juntos y pues Percy también siendo poeta y así tenía como unas ideas de este amor libre amor comunitario y Mary fue así de no no quiero o sea así de que a ver aquí yo pongo mis límites y poquito después Mary se enteró que estaba embarazada se enteró que estaba embarazada y le dijo a Percy como que no le latió tanto la idea así de oh otro hijo o lo que sea o sea más gasto o te va a cambiar el cuerpo o lo que sea ¿no? y a los meses ya que ella se sentía demasiado mal la casa no estaba en un buen estado necesitaba como que tener también familia cerca convenció a Percy de que regresaran a Inglaterra y pues sí se regresaron entonces ahí van o sea de regreso viendo otra vez cosas horribles y cuando llegan Mary piensa que ya pasó el tiempo suficiente como para que sus papás bueno su papá y su madrastra la perdonen y piensa que también el decirles que está embarazada les va a ablandar el corazón y pasa todo lo contrario o sea es así de no te queremos volver a ver en la vida no le dan asilo ni siquiera la voltean a ver en la calle o sea si la si ven que viene se cruzan o sea de plano no quieren tener nada que ver con ella también a Fanny le dicen si te acercas a tu hermana te va a pasar lo mismo o sea te vamos a exiliar o sea te vamos a desconocer totalmente y en este momento Fanny ya está muy deteriorada mentalmente o sea todo lo malo que le ha dicho su madrastra ya hizo mella pues se le ve a como la retrata o la describe Mary en sus diarios se le ve como enferma acabada casi no habla o sea muy feo y Mary está preocupada por ella pero tampoco se anima a acercarse porque pues para qué o sea la van a desheredar o la van a sacar de la familia o sea ella piensa no Mary piensa que va a ser peor entonces Claire como Claire no está embarazada y Claire no se fugó con un hombre se fugó con su hermana y así ella sí puede ver a Charles creo que ella sí tiene así como que contacto con su mamá y así y Mary vive así como en un cuarto que rentó Percy y Percy la deja sola todo el día porque dice ah tengo cosas que hacer o ah no aguanto estar aquí encerrado voy a ir a ver si consigo dinero o si hago esto o si hago aquello entonces Mary se la pasa sola y también comienza a deteriorarse mucho su salud mental y también su salud física porque su embarazo continúa avanzando y pues es ella la que tiene que hacer absolutamente todo y Percy llega en las noches nada más a exigir amor o a exigir pues así de que dónde dormir o lo que sea y Mary se da cuenta por primera vez que Percy puede llegar a ser muy violento además de que siempre llega súper borracho y así total que así pasa el embarazo de de Mary con su primer hijo bueno así pasa el embarazo con su primera hija porque tiene una hija que no sobrevive su primer embarazo termina mal o sea creo que si termina dando a luz por aquí lo tengo o no sé si tengas ese dato tú Javi falleció si es el que tengo falleció a los dos meses de nacida y era una bebé prematura dos meses ajá si da luz y fallece y pues Mary tiene ya en este entonces pues Mary ya tiene 17 años para cuando todo esto ocurre ya perdió a su mamá perdió una hija y se da cuenta de que Percy por ejemplo no está sufriendo la pérdida de o sea de su primogénita y así al contrario lo que está haciendo es que está cortejando a Claire a la hermana de Mary Shelley y se da cuenta de que Claire le corresponde y todo mira bajo el mismo techo o sea en sus narices así y para ella es súper doloroso porque es de no solamente me estás poniendo el cuerno me estás poniendo con mi hermana que es que es hermana stepsister pues pero pues se supone que eran súper unidas o sea hasta los ayudó a huir y lo que tú quieras entonces sí se siente como una traición horrible y todavía estar sufriendo el duelo pues de que falleció tu primera hija o sea horrible me parecieron súper horribles Claire y también Percy Percy más porque Claire en ese momento tiene como 15 años entonces ahí hay un patrón muy raro pero pues después de meses pues sí después de meses Mary y Percy como que se arregla y Mary decide así bueno toma la decisión así de que si voy a amar a Percy lo tengo que amar tal cual es con todos sus defectos aunque sus defectos sean que toma mucho que es una persona violenta que la engaña o sea que hasta la engañó con su hermana y así pero resulta que Mary Shelley está embarazada de nuevo o sea está embarazada otra vez le dice a Percy y Percy es de que ok vamos a hacer las cosas bien y así y así y Mary le dice ok pero quiero que mandes lejos a Claire y sí o sea manda lejos a su es que como se dice hermana postiza hermanastra hermanastra si es cierto hermanastra o sea la manda lejos la manda a casa de la que era su ama de llaves y pues Mary ya comienza pues con su embarazo de nuevo se acerca otra vez a Percy le ayuda con su escritura además se hace cargo de la casa cuando nace su hijo a su hijo le pone William así como su papá William Godwin y pues se tiene que hacer cargo de la casa se tiene que hacer cargo del bebé le ayuda a Percy con su escritura le ayuda a editar o sea se encarga de todo y ella también tiene sus propias ideas pues también tiene sus propias inquietudes y no tiene tiempo de escribir o sea y eso es lo que cuando tiene chance de agarrar su diario lo que sea eso pone como me gustaría escribir pero no no tengo tiempo o sea entre todo lo que tiene que hacer no puede no puede escribir y Percy sí pero entonces ya que ella está pues un poco más feliz porque tiene a su hijo con ella Percy también Claire regresa a sus vidas y les quiere presentar a un amigo que acaba de hacer que es Lord Byron él pues también era escritor y era bastante famoso y así pero sobre todo era famoso por sus escándalos o sea escándalos de cómo terminó su vida de casado o sea de cómo se divorció las aventuras que tuvo el hecho de que también estuviera viviendo con su media hermana Augusta y que tuviera creo que tuvieron un hijo y cosas así entonces eran la comidilla así de la pues de las personas en general pero además su escritura era buena entonces Mari para Mari era así de que cómo puede ser que yo estoy exiliada o sea que todos me tiran Haiti así por lo que está pasando o sea que está viviendo con Percy y Percy pues todavía está casado con Harriet ya tiene pues tiene hijos con ella y así y dice y a mí todos me hacen el fuchi y a Lord Byron que estaba viviendo con su hermana con su media hermana y tuvo un hijo con ella si lo invitan a todas las fiestas o sea aunque hablen de él y lo que sea a él no lo rechazan o sea él sigue siendo bien recibido en todos los lugares y Mari Shelly concluye así de que pues es que es hombre o sea siempre la vara con la que los midan va a ser distinto entonces pues si se juntan a pesar de todo eso si se vuelven amigos tanto Percy como Mari Shelly se vuelven amigos de Lord Byron y Lord Byron los invita a pasar un verano en su casa en Geneva y pues primero llegan a un hotel y en el hotel no se los o sea no se la acaban ellos con todos los chismes porque ahora además inventaron de que además de que Percy está viviendo en amaciato con con Mari Shelly y todos los rumores que ya había también con Claire ahora le suman a Lord Byron de que dicen que también tienen sus que veres ahí no sé qué y es de ay no ya no queremos aguantar esto y Lord Byron renta una casa bueno renta una villa que es la villa Giodati que tiene una casita anexa y en esa casita anexa es donde van a vivir Mari y Percy y pues su hijo William y ahí es donde van a estar este es el verano a este verano se le conoce como bueno a este año que es 1816 se le conoce como el año que no tuvo verano porque un año antes hizo erupción el volcán monte tambora en Indonesia y fue una bueno es una de las erupciones registradas así de que de las más violentas y de las más así no sé más catastróficas y lo que provocó fue que la nube de cenizas se fuera viajando por todo el mundo se echaron a perder un montón de campos de cultivo murieron pues bastantes animales o sea de que de ganadería y así y se pronosticaba para empezar ese verano que no fue verano porque hubo demasiadas tormentas demasiadas catástrofes climáticas se preveía también una gran hambruna para ese invierno por lo mismo de que se habían echado a perder los cultivos y así entonces en ese verano que no fue verano en 1816 como había muchas tormentas y ese tipo de cosas obligó a que todos los que estaban ahí en Villa Diodati se quedaran adentro quienes estaban ahí pues estaba Lord Byron su médico personal el doctor Polidori estaba también Percy Marichelli y estaba Claire y pues ahí el escuinclillo algo que agregar de este verano Javi es un verano super importante porque es el verano que vio nacer Frankenstein aparte que es el verano que Frankenstein le dio al Quijote me encanta esto en esta villa que estaban había una gran biblioteca entonces dice que estaban tan aburridos no había Netflix no había nada que hacer estaban leyendo agarrando parejo toda la biblioteca y entre los libros que había está venido del Quijote de la Mancha en español o en castellano no sé qué idiomas como se llamaría en ese momento pero Marichelli podía leer en español y de hace una tardeada se leyó todo el Quijote se leyó el Quijote de la Mancha y espérame pero aquí tengo imposible en una tarde esa es parte de una tardeada este libro ya lo recomendó en algunas ocasiones que literal se llama la noche que Frankenstein leyó el Quijote tiene varios datos de diferentes libros o autores y el de Marichelli le da el nombre al libro en general es de Santiago Posteguillo y al final él sí te deja una lista de dónde agarró la información así que ese sí está bien lleno de fuentes referencias ajá referencias perdón ajá aparte como les digo es un verano importante porque fue el verano que Marichelli escribió Frankenstein dice que estaban tan aburridos y a Lord Byron se le ocurrió así de que oigan y si escribíamos algo hay que escribir algo de de terror cada quien hay que hacer un cuento a ver a quién le queda mejor a ver cuál es el más terrorífico a ver cuál es el más chido de todos y pues se pusieron a escribir dicen que ya las semanas no sé qué tiempo pasaría Lord Byron y todos los demás fue de como que ok ya ya hay que saber otra cosa ya me aburrí pero Marichelli tenía tantas ganas de escribir tenía esa necesidad de que no tenía tiempo casi nunca de hacer algo que ella dijo no esto no se acaba hasta que yo termine mi cuento que terminó siendo el libro de Frankenstein o el moderno Prometeo y fue así como en ese verano que no fue verano escribió Frankenstein fíjate que esa es parte de el mito que hay alrededor de este verano pero no cuadra con los diarios de Marichelli ni con las cartas que intercambió con Lord Byron pero es parte del mito pues es parte del mito ajá a Marichelli siempre la han asociado con esta figura mítica de eventos sobre bueno eventos o catástrofes en la naturaleza como lo que decíamos del meteoro en este caso lo de la explosión del volcán el verano que no fue verano etcétera entonces lo mismo alrededor de esta noche lo de la lo de la competencia se supone que sí pasó o sea creo que eso sí está registrado en los diarios de que ah pues hay que escribir un que era un cuento de fantasmas un cuento de fantasmas y bla 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 entonces pues ahora sí ella tuvo chance de escribir pero las ideas de Frankenstein o sea para esa historia ya las tenía desde antes en su mente y también ya había expresado bastante de eso en su diario entonces mucho de eso también viene de los experimentos con el galvanismo de la época y de pláticas que escuchaba que tenía Percy con el doctor Polidori y que también tenían con Lord Byron por ejemplo mucho de lo que platicaban ellos era de que los hombres que ya no le faltaba mucho pues al hombre como decían ellos por referirse al ser humano que ya no le faltaba mucho al hombre para que fuera capaz de dar vida y se quedaba Marichelle así de cómo quieren dar vida si no están tomando en cuenta a las mujeres o sea las mujeres ya pueden dar dar vida pero para ellos era de que no ahora nosotros vamos a reinar sobre los cuerpos y vamos a poder vencer a la muerte y que mira los experimentos que se hacen con galvanismo que el galvanismo era una teoría en aquel entonces que te decía que en el cerebro ocurrían descargas eléctricas y que esas descargas eléctricas viajaban por el sistema nervioso se iban hasta los músculos y que eso provocaba pues todo tipo de movimientos que es muy parecido a lo que se conoce ahorita como los impulsos nerviosos y eso entonces con el galvanismo se hicieron muchos experimentos de hecho en 1803 hubo un experimento que hizo que todo ardiera porque por aquí tengo el nombre del aquí está Giovanni Aldini que era profesor de anatomía en 1803 le colocó unas placas de metal al cuerpo de un preso que ya había fallecido e hizo correr por su cuerpo una descarga eléctrica y lo que ocurrió fue que este cuerpo comenzó a apretar los puños comenzó a levantar los brazos y a golpetearse contra la mesa y eso o sea provocó tanto miedo provocó tanto miedo y tanta controversia que la iglesia y el gobierno fue así de no más o sea ya aquí estamos atentando contra la naturaleza y así y se prohibieron todo tipo de experimentos con galvanismo pero pues ya sabemos no prohibieron wing wing y ahora pues que tenemos tenemos los desfibriladores que pues mucho de eso se basa en los experimentos del galvanismo entonces Mari de estar nada más escuchando toda la sarta de cosas que estaba diciendo el doctor Polidori Lord Byron y Percy le dio miedo ¿por qué? porque recordó todas estas consecuencias de la guerra las consecuencias de la revolución francesa todo esto que vio la hambruna los cuerpos mutilados y se quedó pensando todo esto lo han hecho los hombres ahora si estos hombres tuvieran el poder realmente de vencer a la muerte o de regresar de la muerte de dar vida y así harían algo monstruoso con ello entonces Mari comenzó a tener pesadillas y leas sí o sea comenzó a tener pesadillas y pesadillas y pesadillas y una de esas pesadillas que fue muy vivida como ella lo relata en sus diarios es que soñó o pesadilleó que un un estudiante de medicina armaba un cuerpo con restos de cadáveres y con partes de animales y que también le ponía estas placas y lo revivía o sea haciendo pasar una corriente eléctrica y todo eso se quedó con ella y era un sueño recurrente era algo que la despertaba y así entonces habiendo vivido ella tantas pérdidas como que quería sacar todo eso a través de la escritura y fue cuando empezó a empezó a ser así como que los primeros manuscritos de lo que sería Frankenstein agarró todas las ideas que ya tenía estas vivencias porque al parecer hay bastante de su vida este conflicto que él tuvo con su padre el hecho de siempre estar buscando a su mamá o sea a su mamá en las personas que la conocieron o en las personas que disfrutaban o que compartían sus ideas todo esto es lo que nosotros podemos ver en Frankenstein y pues como decía eso le provocó un montón de pesadillas y luego golpeó la tragedia otra vez en su vida porque pues ya les habíamos platicado que su hermana Fanny estaba muy deteriorada o sea su salud física y también su salud mental y Fanny por ejemplo les mandó una carta así de que ya no aguanto ya no puedo estar aquí o sea no puedo estar aquí con estas personas y no puedo estar aquí yo con mi cabeza y así ayúdame ayúdame Mari y así pero Mari y Percy no pudieron llegar a tiempo o sea la carta se retrasó un chorro de aquel que la leyeron tomaron la decisión y se fueron así se enteraron de que Fanny se suicidó y más o menos por las mismas fechas también se suicidó Harriet que pues era la esposa de Percy y Harriet estaba embarazada de Percy entonces Mari ajá Mari comenzó a culparse para empezar fue así de fue mi culpa o sea el no haber visto todas las señales en Fanny en no haber salvado a mi hermana o en no haber acudido lo suficientemente rápido también comenzó a culparse acerca del suicidio de Harriet para Percy fue así de ah pues X no estaba enferma estaba enferma y ya casi pero para Mari sí fue así de lo causé yo con mis acciones o sea tuve yo algo que ver en el suicidio de Harriet entonces todo eso comenzó a bullir en su cabeza mucha culpa también parte del resentimiento de que Percy no se tomara en serio era así de que ah pues ya fue y ya no están aquí pues ya lo que sigue lo que sigue además de que aparentemente Percy no había terminado tampoco su relación con Claire todo eso mira era un desmadre horrible así en la cabeza y en la vida de Mari Shelly luego pues con todo eso en su cabeza Mari continuó escribiendo y algo en lo que ella hace mucho énfasis es que le tomó nueve meses escribir Frankenstein entonces muchas veces cuando habla o cuando hace referencia a Frankenstein tanto a la criatura como al libro dice que son su hijo así que tanto por él porque le tomó nueve meses como un proceso de gestación como por el hecho de que ahí vertió absolutamente todo lo que estaba sintiendo sus miedos también pues un poquito de rencor sus traumas también como decía hace ratito o sea lo de el rechazo de su padre la búsqueda constante de su madre el hecho de no poder establecer relaciones con otras personas y que no la traicionen también entonces en 1818 o sea después de estos nueve meses que terminó de escribirla pasaron un par de meses cuatro meses aproximadamente desde que terminó y así y nació su hija Clara Clara era el nombre también que le había puesto a su primera hija que falleció y también publicó en 1818 Frankenstein por primera vez como dijimos lo publicó de manera anónima entonces no había ahí ni como pues agarrar dinero ni nada pero lo que ella quería era que su historia estuviera afuera o sea quería compartirla y pues enterarse también de qué pensaban acerca de eso y lo que le recomendaron fue eso de ponle anónimo porque la neta si le pones que le escribiste tú ¿quién va a querer leer una historia de terror escrita uno por una mujer dos por una mujer de 19 años porque en ese entonces pues ya tenía 19 años ella y tres una mujer cancelada estaba súper cancelada en su grupo ajá sí es cierto estaba funadísima y pues Frankenstein desde que desde su primera publicación así se volvió el centro de las discusiones porque todos estaban horrorizados así de qué es esto que no me deja dormir hubo mucho 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 drama y controversia así de ¿es esto posible? o sea ¿se le puede dar vida otra vez a los muertos? ¿qué es esta criatura? ¿ya han hecho algo así? ¿no lo han hecho? ¿qué está pasando? y a la par de que Frankenstein está así de que bien chilo pues de que todos hablan de eso también Percy pues sigue publicando sus poemas sus escritos y así pero mira flopean pasa totalmente desapercibido ¿por qué? una es también porque la sociedad ahora sí está muy enojada con Percy porque lo culpan acerca de la muerte de Harriet sobre todo porque Harriet murió estando embarazada o sea y es de que y está embarazada de Percy entonces así no manches o sea toma responsabilidad de tus actos pero para él es así de mira yo no tuve nada que ver así yo ni estaba desde yo ni la conozco así o sea neta yo odio odio a este vato la verdad sí lo odio por todo lo que le hizo todo lo que le hizo a Mary todo lo que le hizo a Harry todo lo que le hizo a Claire también porque yo sí creo que Claire es víctima también o sea 15 años grumeada por este güey ajá bueno total que el hecho de que sus poemas no estén no les esté yendo tan bien así en el mundo que no estén cambiando el mundo como quería Percy le pega mucho en su ego mucho entonces como ya platicábamos él tiene depresión tiene otras cosas que pues no pudieron ser diagnosticadas porque nadie diagnosticó nunca este vato nunca recibió tratamiento vaya una terapia nunca recibió nada 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 a lo único que se dedicó a hacer fue destruir vidas fue todo lo que le hizo bueno total que Mary está embarazada creo que ya está embarazada una vez más no todavía no está embarazada total que cuando está todo este drama de que nadie pela los poemas de Percy y así ocurre otra tragedia y muere Clara que es la la hija más pequeña de ajá de Mary y de Percy y otra vez Percy es así como que ah pues ya fue y no o sea no pasó un proceso de duelo parece que ni siquiera le importó entonces esto le pegó demasiado a Mary Shelley es así de qué monstruo eres que no o sea no has vivido duelo no te han importado todas las muertes de los hijos que hemos tenido o sea creo que es la tercera muerte así y poco después su hijo William que es el que había sobrevivido así le da malaria y se muere también o sea tragedia tras tragedia tras tragedia así y entonces ellos migran a a Italia en un intento también por dejar tanta muerte tanta pues tanta tristeza ¿no? atrás pero Mary no puede o sea no puede hacer como Percy de ah pues ya no es tan pues ni modo e irse a los brazos de Claire luego venir a los brazos de Mary o sea no puede porque no es una sociópata luego pasan cuatro años en los que pues los Shelly recorren Italia y en esos cuatro años tienen otro hijo y a este hijo le ponen Percy y en mayo de 1822 ellos se instalan en Bahía Lerisi con dos nuevos amigos que son Edward y Jane Williams entonces ellos se instalan ahí en mayo de 1822 y como en julio ya que mira Percy ya su estado mental estaba muy deteriorado era demasiado violento demasiado errático Mary le tenía miedo y total horrible pues decide salir en su bote y se van él y Edward y Mary es así de que el cielo está horrible el clima no está para esto y pues obviamente no le escuchan y se van y la tragedia de nuevo porque no regresan o sea no regresan ese día y no regresan al siguiente y a los días aparece el cuerpo de Edward y a los 10 días aparece el cuerpo de Percy y el cuerpo de Percy ya está tan así de que pues destrozado y pues deteriorado imagínense que está en el agua los peces atacaron las rocas solamente lo reconocen por la ropa que llevaba y porque traía en uno de los bolsillos un librito con sus poemas o sea solamente por eso lo pueden reconocer y para Mary es así como que ya por favor ella comienza a comparar su destino con el destino de su criatura ella piensa que está maldita así como la criatura no puede encontrar a alguien que la comprenda alguien que comparta sentimientos con ella que le pueda que pueda como decirlo que puedan tener si quiere una amistad sincera o algo así no puede encontrar amor y siente que ella tampoco o sea es como si su destino fuera el mismo que le asignó a su criatura o sea es demasiado ya lo que ha vivido o sea se le murieron casi todos sus hijos solamente ha sobrevivido Percy su hermana se suicidó su mamá pues falleció 10 días después de haberla de haberlo dado a luz su familia renegó totalmente de ella por las decisiones que tomó ella está sola sola así porque ahora ya ni siquiera puede ver a Claire después de esto o sea después de que fallece Percy Claire es así de que ay es que a mí me duele más y pues Percy me quería más a mí yo sé que yo era así como que su favorita o que yo era el amor de su vida y Mary dice ya güey ya o sea compartí a Percy en vida o sea obligada ¿no? compartí a Percy en vida no voy a compartirlo también en la muerte es así como que yo era su esposa porque después de que se murió bueno después de que se suicidó Harriet se casaron Percy y Mary pero no fue así de que ay porque nos amamos o algo así o sea para Percy era así de que el matrimonio ¿no? fue más que nada porque quería tener poder legal sobre todo lo que ocurriera después y además como para tener un buen estatus de ciudadano así de que casado y bla bla para poder pedir la custodia de los hijos que tenía con Harry o sea no fue porque ay yo quiero ser esposo de Mary no fue por eso encontré varios volviendo a la muerte de Percy había varios mitos algunos dicen que ya tenían tiempo queriéndolo desvivir y esta vez digo esta vez si le salió pero ya digamos que ya debía varias había gente que si le tenía coraje que le tenía odio y había se rumora que hubo intentos algunos ataques antes pero no se había logrado también dicen que en este barco que iba en este bote que fue raro de que se hundieran o algo porque él era supuestamente muy buen marinero o algo que tenía experiencia por eso dicen que algunas personas creen que fue un ataque que fue un ataque de piratas o algo así como que no esto no puede ser tan fácil un accidente también lo que encontré es que un amigo de Mary Shelley y de ella fue de que cuando se enteró que Percy había muerto fue de donde está el cuerpo no pues no lo han encontrado yo lo voy a encontrar y se lanzó a buscarlo para recuperarlo y su o sea fueron varios voluntarios pero él era así como que lo iba encabezando el puntero y fue de que como fue en Italia fue de que no pues no podemos mandar el cuerpo para atrás porque no te dejan aparte el cuerpo ya está en condiciones horribles entonces la solución fue quemarlo pero dicen aquí hay otro mito un mito medio creepy que cuando lo quemaron quedaron algunas partes sin quemar que fue el corazón fue parte del cráneo y no sé que otra cosa pero el caso que ella este Lord Byron se llevó las cenizas y se llevó el corazón y se llevó el cráneo lo que quedó del cráneo para dárselos a Mary Shelley de que pues aquí está su esposo fue lo que pudo recuperar y dicen que Mary Shelley guardó el corazón en un cofrecito y lo guardó hasta que falleció de hecho dicen que un año después de su muerte cuando su hijo Percy estaba como que guardando las cosas de su mamá y checando todo encontró el cofrecito y que es esto es un corazón que es dicen que tuvo todo el tiempo el corazón de Percy guardado y se me hace súper creepy pero quién sabe pues al tipo de relación que tuvieron también o sea después de que falleció Percy y pues de que lo cremaron así entre comillas pues a lo de a lo de ese momento medio cremar Mary Mary Shelley tiene 24 años o sea tiene 24 años como dijimos ha perdido casi todos sus hijos ahora es viuda ahora es viuda ya no o sea está totalmente alejada de su familia ya ni siquiera va a tener relación con su hermana Claire es así de ya por favor sácate de aquí entonces lo único que le queda a ella es su hijo Percy y como decíamos hace rato de que Lord Byron estaba así de que buscando cuando recién se perdió Percy y así él también le dice no vayas al funeral o sea no vayas porque para empezar te odian todos en sociedad y otra ¿para qué quieres verlo? o sea ¿para qué quieres ver cómo queman a Percy? por ejemplo lo de la cremación y todo eso ¿no? ¿para qué? y él es el que rescata estos restos que decías tú y se los entrega a Mary y Mary lo que hace es de que agarra lo de los restos así quemados de su corazón y los envuelve en una hojita en una hojita de un libro donde viene uno de los poemas que escribió Percy y lo que dice un fragmento así de ese poema dice que la vida no separe lo que la muerte puede unir o sea como así pues es poeta ¿no? y así y todo eso lo metió dentro de una bolsita no me acuerdo si de satín o de terciopelo o algo así y sí y lo que dice es que lo puso en su escritorio donde ella escribía y dedicó gran parte del resto de su vida a editar los poemas de Percy para que pudieran seguir saliendo pues libros de él todo lo que se había quedado en las libretas y lo que sea y ella se dedicó a abogar además de escribir ¿no? sus sus siguientes novelas sus ensayos y así se dedicó a publicitar bastante el trabajo de Percy porque ella de verdad lo admiraba y de verdad creía que él era un genio aunque no estuviera siendo reconocido en su momento y fue precisamente esta labor la que permitió que muchos años después que se estudiaran los poemas de Percy y los escritos de Percy y se le reconociera como uno de los poetas y los escritores más grandes del romanticismo o sea lo consiguió lo consiguió pero a costa de Mari o sea Mari lo editó o sea va mucho también de Mari en esos poemas por supuesto así siendo el genio que es Mari en realidad va mucho de ella en esos poemas y por ejemplo de Percy que les digo que fue reconocido como uno de los poetas más grandes de la época romántica su poema The Mask of Anarchy es considerado el mejor poema no violento de protesta política y pues sus otros trabajos más reconocidos son Queen Map que es la que les decía que nomás le tachó el nombre de Harry de Mari oh jamás jamás lo voy a olvidar jamás lo voy a olvidar no hagan eso ya los vi si lo han hecho es ese Queen Map dedicando la misma canción ya sé o sea y aquí es donde ponemos Deyabú de Olivia Rodrigo Alexa play Deyabú sí Queen Map Alastor The Rebels of Islam y Adonais que ese no tengo ni idea cómo se pronuncia porque tiene así como si fuera una diéresis arriba de la I lo siento soy un ignorante total que pues como les decía Mari se dedicó ya a seguir escribiendo y a editar a editar todos los poemas de Percy pues lo consiguió sí fue muy reconocido actualmente es así como que oh Percy Shelley pero pues también Mari Shelley y pues en 1848 su hijo Percy que sobrevivió o sea me da que ya era demasiada perdida Percy se casó con Jane Gibson St. John y Mari Shelley se fue a vivir con ellos y ella relata ya así como que esta es mi época más feliz sin embargo pasó los últimos 10 años de su vida muy enferma porque tenía un tumor en la cabeza y de hecho de eso fue de lo que falleció el primero de febrero de 1851 en Chester Square London y ya después es lo que ya contó Javi de que en el primer aniversario de su muerte su hijo abrió el cajón y dijo ¿qué es esto? y pues él también se dio a la tarea de pues poner en orden las cosas de Mari Shelley dentro de esos cajones y así dentro de las cosas de su mamá también encontró cabellos ya ven que antes se usaba mucho no sé si todavía también que se usaba mucho que guardaran pedazos ajá si en guardapelos que guardaran así de que pedazos de cabello ah pues Mari tenía cabellos de todos sus hijos así como que restos de todos de todos esos o sea de todos sus hijos y así para tenerlos ahí con ella y pues su vida la verdad la muerte fue una presencia constante ella en sus diarios menciona así de que mi vida son fantasmas y huesos haciendo referencia todo lo que todo lo que le tocó perder así y pues como como mencionábamos hay muchos paralelismos entre Frankenstein que pues es su obra más conocida y su vida o sea ella pensaba que su vida y todo todo por lo que ella atravesaba estaba conectado con lo de la criatura o sea con el mismo arco de la criatura en este caso pues es el siempre estar buscando esa figura materna o sea siempre estar en en busca de no tanto así de que una mamá o sea estar en busca de su mamá o sea la mamá que perdió y esa mamá tan extraordinaria o sea que escucha que todo el mundo admira y así también pues el hecho de ser rechazada por su papá que pues es su creador que es lo mismo que le pasa a la criatura y el hecho de que otro padre o sea Percy no sintiera dolor aparentemente no que no sintiera dolor por la pérdida de sus hijos que no tuviera ese esos sentimientos así como los tenía ella pues que le resultara tan sencillo así de que por ejemplo cuando murió Clara que murió de fiebre no me acuerdo específicamente de qué pues falleció ni siquiera la pudieron enterrar bien bien así de que una lápida con su nombre o algo así no porque fue Percy ay ya vámonos y se fueron a Italia y así o sea la dejaron en una tumba prácticamente sin nombre así ay no entonces yo digo ahorita no a como soy yo ahorita 200 y muchos años después que lo que vivió Marichelli o sea yo digo ay no yo no lo hubiera aguantado pero pues en aquellos momentos o sea porque si hay muchas personas que dicen es que la mamá de ella fue feminista y porque ella permitió que Chelli hiciera todo eso y bla 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 también hay que ponernos un poquito en el contexto de cuando sucedió todo esto 1815 a 1830 por ejemplo así las cosas estaban horribles para empezar de que las mujeres cero derechos tenían incluso ella siendo una una mujer no convencional o llevando a cabo su camino no convencional pasó por demasiados atropellos o sea no se tenía conciencia de ni de conceptos ni de arquetipos como los tenemos nosotros ahorita entonces probablemente para ella era normal idealizar o a lo mejor no idealizar el experimentar ese tipo de relaciones porque antes era súper común que los maridos tuvieran los maridos o las parejas tuvieran agencia para acá pues así de como decirlo que tuvieran poder sobre el cuerpo de sus esposas o de sus parejas femeninas entonces por eso aunque ella tuviera miedo de que Percy fuera violento o de todo lo que hacía de cómo la engañaba y así no era tan distinto del resto de relaciones que ocurrían alrededor de ella entonces no había tantas alarmas que sonaran como sonarían ahorita si eso pasara ahorita pues que pasa y aquí entra tu frase de la época no lo justifica pero lo explica ajá si o sea no lo justifica lo explica totalmente porque también a Mari se le ha juzgado muchísimo muchísimo así que es que por qué no lo dejó y es que por qué voltea ni siquiera te vayas a los 1800 en los que vivió ella o sea vete a 1950 1960 ahorita o sea son cosas que siguen pasando son cosas que siguen pasando lo único pues es qué bueno que el genio de Mari Shelley trascendió y hay una frase que me gustó mucho de uno de los libros que leí que supuestamente lo dice la criatura la criatura de Mari y que dice Mari ahora es es polvo es así como un fantasma pero su voz y su genio resuena a través de mis palabras yo que soy su hijo o sea Frankenstein el libro me gustó muchísimo y ese creo que yo lo había mencionado es mi clásico favorito antes de ese mi clásico favorito era historia de dos ciudades leí bueno sí historia de dos ciudades y cumbre es borrascosas uff muchísimo pero para mí leer Frankenstein fue fue guau para empezar yo creo que porque me gusta mucho la parte científica entonces no sé me gustó demasiado Frankenstein es una historia acerca de ¿eh? tengo una propuesta si déjanos en comentarios si quieren que lo leamos el próximo año en el club de lectura se me entran ganas de releerlo si quieren que lo agregamos al calendario díganos y además está cortito pero es tan sustancioso o sea en cuanto a conocimientos al disfrute a la controversia que sí se arma al estarlo debatiendo es tan rico ese libro o sea pero es en mi opinión sí es bastante triste o sea es una historia acerca de la persecución el aislamiento el rechazo sí puede ser un poco difícil de leer pero me gusta la convergencia de la parte científica y social bueno para terminar porque nos extendimos bastante primero quiero que le demos todos un aplauso a Lupita por aprenderse la vida de Mary Shelley por estudiar la vida de Mary Shelley el chisme es vida fue toda la hora 20 así de ¿qué? una hora 20 Javi ay no puede ser será un problema para Lupita del futuro dejando la Lupita de mañana mira hasta me empecé a quedar un poquito ronca ya toma un traguito de agua mientras nos despidamos de mi tecito solo me falta un último dato que creo yo que sí es bastante importante acerca de cómo está escrito Frankenstein o sea por ejemplo ya ven que si ya lo leyeron se acuerdan que están las fechas de las cartas o sea así de que hay partes de cartas sí que salen las fechas la primera fecha es la fecha en la que en el diario de William Godwin que es el papá de Mary Shelley está anotado como que es la fecha de concepción de Mary Shelley o sea obviamente esto puede estar mal o algo así pero es la fecha que él tenía en su diario así de que según mis cálculos concebimos a Mary Shelley en esta fecha y la última carta tiene fecha de nueve meses después y coincide con la fecha del funeral de su mamá diez días después de su nacimiento entonces creo yo que Mary Shelley es una mastermind también o sea como les decimos que ella quiso abarcar o quiso volcar ahí mucho de mucho de su vida y de cómo ella la percibía y cómo ella pensaba que la percibían los demás entonces es una obra bastante íntima bastante personal que ha trascendido el tiempo o sea 205 años y jamás ha salido de publicación siempre siempre se ha seguido publicando bravo Mary Shelley y feliz cumpleaños feliz cumpleaños pues sí feliz aniversario de tu natalicio bueno pues este fue el episodio para Mary Shelley déjenos en comentarios si se quedaron súper sorprendidos con datos que no conocían o si están como que quiero leer Frankenstein digamos que lo hagamos en el club de lectura ya saben que nos van a encontrar como trajitos literarios en Spotify y en YouTube y en Instagram a Lupita le encuentran como los libros de Lupita y a mí como Javi Books nos escuchamos el próximo jueves bye bye y y y y y y